Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. Ahora en el centro de Guadalajara de Buga usted puede alimentarse de forma saludable. Recientemente abrió sus puertas Antojitos, un restaurante que vende lo mejor en comida saludable. Con el ánimo de incentivar a los hábitos de vida saludable, hace varios días abrió sus puertas en Buga, Antojitos Cafetería, en la calle Sexta 1358, al interior del parque de Aero, ubicado a unos metros del Banco Bogotá y del Parque José María Cabal. Esta variedad de productos que casi todos son a base de carbohidratos, de lenta absorción y de proteína. En Antojitos usted podrá encontrar sándwiches, pasteles, jugos detox, torta de pollo, té verde, pan con mantequilla de maní, salada de frutas y todo lo concerniente a los hábitos de vida saludable. E igualmente usted puede adquirir estos servicios a domicilio. Reiteramos a todos la invitación, que pasen los visites, que puedan conocer nuestros productos y que aparte de eso pues calmen sus antojos pero con una variedad de productos totalmente saludables. Antojitos Cafetería también la puede encontrar en las redes. Recuerde entonces que en la calle Sexta 1358, en el centro de Buga, hay un sitio de comidas saludables esperándole. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.